Nunca me cansaré de repetirlo. Qué bien va Debian 12. Fantástica. Yo creo que junto a Debian 4.0 es lo mejor lanzamiento. Buena gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí estoy en Debian 12 con mi OBS Studio 32 de Flatpak. En Debian 12 con KDE Plasma va el Flatpak OBS. Va de muerte, de maravilla. Flamar de gusto, una maravilla. Aquí veis Debian 12. Tengo el kernel 697 y os quería hablar la segunda parte del vídeo sobre esto. 697 pone BPO. No es vivienda de protección oficial. Lo primero porque viviendas con V o con B corta, como dicen en algunos países hermanos. Significa Backports. Es que el 697 ha llegado a los Backports, a los Debian Backports de Debian 12. A los repositorios Backports de Debian 12. Ahora explicaré cómo vamos a instalarlo y a quitar uno anterior de manera manual. Si no nos atreviéramos con el con con apti remove, auto remove y todo eso que a lo mejor nos quita cosas si no entendemos cosas que nos harían falta. Y aquí tenéis KDE Plasma 527.5. Maravilloso. La verdad es que yo viendo esto no sé si realmente merece la pena saltar a Plasma Sai. Tengo a Arlino con Plasma Sai uno trae. Oh, claro, claro. Bueno, aquí tenéis mi mini PC Slimbo AMD Ryzen, Slimbo One AMD Ryzen 7, 4800 Hase, que esto ya es un veterano del canal. Es una auténtica maravilla. Esto es un cañonazo. Esto es una maravilla. Y ahí lo tenéis. Bueno, pues hoy me encontraba hoy me encontraba limpiando en veranillo. No es que tenga mucho polvo. De hecho, ahora lo tengo aquí, aquí puesto porque lo quito y lo pongo y lo tengo abierto, como se ve aquí en esta foto. Lo tengo sin tapa. No hace nada de ruido. Aquí tenéis el con congelador donde tengo dos cochinos matados. Vamos a poner esto que me vea siempre encima. Venga, que si no. Siempre encima, siempre encima. ¿Dónde estás? Mantener sobre los demás. En algunos distros se pone siempre encima. En otras mantenas sobre los demás. Eso ya cambia. Bueno, aquí lo tenéis. Vamos a ampliar. Y bueno, aquí tenéis lo que sería el... No tenía mucho probillo, pero sí por debajo de las aspas de los ventiladores. Aquí las esquinillas de tenerlo abierto. Vaya aquí, una milla, si ampliamos, ¿ok? Bueno, pues se ve algo. Entonces digo, voy a pasarle un pincelillo, lo tengo por aquí. Este que se venden en una droguería, que curiosamente va a ser una droguería que no venden droga. No, 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 nada, broma. En una droguería venden pinturas y cosas de estas. Y bueno, un pincelillo le dais aquí, tiki, 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 tiki por las pillas. El chiqui, que se baila así, ¿no? Uno. Cruzadito. Y le dais una mejilla. Este veis que no está. Ahí tenéis la wifi. En fin, le tenía quitado en ese momento el NVM, los módulos de RAM, el terminal de alimentación con los cables, el cable del ventilador, las antenas, los cables de antenas y eso que se ve aquí es el cable de los USB. Bueno, entonces, lo limpié, digo, pero bueno, voy a abrirlo para darle la vuelta, a ver si por abajo, por curiosidad, y realmente son cuatro tornillos, las cuatro esquinas, cuatro esquinitas tiene mi cama, cuatro angelitos que me la guardan, cuatro esquinas y para eso usé, para quitar el SSD un destornillador de estos, que esto creo que me lo encontré, este pequeñito, hace ya mucho tiempo. Y para quitar las cuatro esquinas y también si quisiéramos el ventilador del disipador, sería uno ya más grande de estrella, que este, ojo, ojo, ahí no se nota, pero me costó 4,50 hasta el precio, todavía no se lo he quitado, 4,50. Bueno, entonces, quitamos, pero para sacar la placa, cosa que no recomiendo, ya es porque entiendo estas cosas, soy mecánico. Os recomiendo antes hacerle fotos, si quitáis cables, como ha sido en mi caso, veis que la antena está quitada y que el cable de los USB está quitado, y que a la derecha tenéis el cable de lo que sería el power también está quitado, que tiene dos bombilligas que se encienden. Si quitáis cables, os recomiendo hacer fotos antes de quitarlos, que se vean bien claros dónde están conectadas las cosas. Chiqui, 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 y hacéis fotos de un lado, de otro, de izquierda a derecha, para que luego, a la hora de montarla, nuevamente, el cableado, de enchufarlo, lo hagáis de manera correcta, no quitar cables a lo loco y luego ya, ¿dónde va? Yo sobre en tornillos, o sobre en cables. Y entonces, bueno, yo lo que hice, aquí veis, aquí veis, bueno, aquí veis que las arandalas de, para sacar esta placa base del Limbo One del anterior, del 74800 Hase, hay que quitar las, la antena, veis aquí, la antena de los agujeritos que tiene una tuerca y una arandela, y ya está, es para no desconectar cosas del interior que no hacen falta. Desconectando la antena, desconectando el cable de los USB 2.0 delanteros, y desconectando el cable de la alimentación del botón power, que va aquí, que sería este, y que va aquí, que va aquí, pues ya simplemente se retira la placa. Entonces, os enseño, aquí por delante, ¿veis? Y aquí, pues, bueno, para quitar los cables, para quitar los terminales de la antena, con una llavecica inglesa, hello, how did you go? O en inglesa tengo que hablar, en inglés. Del número 8, ¿eh? 8, esta es una 8-9, por la punta que es el 8. No sé si las numeraciones cambian a otros países. Esta es una 8-9, o no 9-8, una 8-9. Ok, pues con la 8, las tuerquecicas que van por detrás, antes, pues ya. Simplemente con esto, aquí veis, aquí veis, esto va por dentro y el espárrago va por fuera. Bueno, sí, se mete por fuera, donde se coloca la rosca que enseñé antes. Y veis que una vez que sí ya he sacado la placa base, pues aquí se ve una mejilla de polvo con el pincelico. Taca, 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 taca. A ver, ¿qué le he dado aquí sin querer? El pincelico, taca, 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 y ya está. La memoria no hace falta quitarla, ni el NVMe tampoco. Yo lo quité porque tenía Linux Mint y le puse el de Debian. En vez de tener un SSD con muchas distros, pues quito un NVMe, quito un SSD y pongo otro y ya está. Y tengo una distro por SSD. Y luego el otro sería la parte de abajo, la que nadie ha visto. Cuando nadie me ve, puedo ser o no ser. Aquí tenéis la pila de la hacemos, o sea, de la BIOS, de la placa base. Y aquí tenéis lo que sería la parte de abajo, que veis que no estaba sucia. Aquí es donde va anclado el AMD Ryze. Y nada más. No le he sacado el procesador para mirarle la pasta térmica porque no se calienta. Se mantiene por debajo de 40 grados. Pero quitarle, simplemente como quitarle estos cuatro tornillos, sale el radiador, el disipador de aluminio y el ventilador. Taca, taca. Y si tuviera la pasta térmica un poco ya mala, dura, endurecida, como el corazón de tu ex, pues le pones nueva, que yo tengo ahí una jeringa de pasta térmica y ya estaría. Luego se la colocan nuevamente y ya estaría. Yo no lo voy a hacer de momento, aun con estas temperaturas, porque he visto que no se calienta. ¡No se caliente! ¡No se caliente, hombre! Bueno, y respecto al kernel 697 de los backports de Debian 12, como veis aquí le he hecho una foto a mi group. Ya sabéis que yo soy de los que tienen el group que me gusta elegir a la hora de iniciar la distro. Pues la pantalla esta del group, puedo elegir. Ya sabéis que tengo el liquerys, el 6911, y hasta hace un momento tenía el 6712, que pone, donde pone más BPO es backports, significa backports. Y el 610-23, que es el que viene en la ISO y se va actualizando. Este nunca te lo quita apt, con apt-clean, auto-clean y auto-remove, nunca te quita el 6.1, siempre lo tendrás, siempre, por ahí no te preocupes. El backport, el 6712, lo instalé yo de manera manual, desde Synaptic, se puede hacer desde la terminal, con la orden espacio T backport, tan, tan, tan. O si quieres hacerlo de manera gráfica, más intuitiva, desde Synaptic, sudopt install Synaptic, y luego hoy pues me dio por entrar a los backports, ok, me dio por entrar a los backports, aquí nos vamos a backport.debian.org, me fui a, me fui a aquí, vamos a quitarnos, ok, que yo me ve aquí, y ahora me tengo que dar la vuelta aquí en, en Gooseview y ya está. No preocuparos, ya estoy, ya estoy mirando para allá. Venga, y entonces pues eso, yo bajé para abajo, evidentemente porque bajar para arriba es una tontería, no se puede, y me fui hasta la L, libre, libre, lino, 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 aquí está. ¿Veis? Ojo, cuidado, remarco la línea, Linux 6971, no, 697-1, vas por 12 más 1, ok, 2024, 711, 20, 55, 33, tan, 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 tan. Y el señor, ven, hut, ching, hut, ching, ven, hut, ching, ven, hut, ching, ven para acá, al favor, ven acá para acá. Y bueno, pues entonces yo lo he visto, lo he visto, no lo había visto antes, se ve que está del día 7, del día 11 del 7, es decir, de julio. Y yo tenía, como os enseñé antes, en Backport, porque siempre me gusta tener tres kernel, tres kernel, de queries, uno de Backport y uno que trae el ISO, que sería el 610. Yo ya tenía el 6712, ya veis que ya no viene el 67 en Backport, lo han cambiado por el 697, digo, hostia, han cambiado, ya no está. Entonces voy a cambiar yo también mi instalación. Esto sería mayormente para la gente, si eres de los que no te gustan kernel external, liquidy, Sanmos, no sé qué, no sé cuánto, para arriba o para abajo. Si prefieres kernel de Debian, o el 6.1 de Debian, o los Backport, que son oficiales de Debian, los Backport son oficiales de Debian, ya sabes que son paquetes de testing y de fuera, que están suficientemente probados para funcionar en stable, o en estable. Si eres de los que no quiere kernel externos, por no hacer una Debian Frankenstein, pues el Backport es una buena opción si quieres uno más actualizado que el 6.1 que trae Debian 12. Entonces, yo ahora mismo tengo, 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 y una cosita que supe sonoro, vale, y una ganita de contarte lo que saben, la buena suerte de sentir que estoy queriendo, esa es que cada canción tengo. Bueno, entonces voy a quitar, voy a enseñaros cómo quitar con Synaptic el 6.7.12, porque ya tendría dos de Backport, ya he puesto el 6.9.7 de Backport, ya no quiero el 6.7.12, y me quedo, me quedo nuevamente en tres, entre el kernel, el 6.9, Liquidix, 6.9.11, el 6.9.7, que está casi, casi, casi pegado al de Liquidix, de Backport, y el 6.1.0, que ese nunca, nunca, jamás en la vida lo quitaría, nunca, por favor, nada, ni lo quitáis, el 6.1 que viene, APT tampoco lo quita, eh, eh, ojo. Bueno, entonces, vamos a abrir Synaptic, ya estamos en Synaptic, sí, sí, bueno, entonces, como hemos visto, que tenemos, que queremos quitar el 6.7.12 de Backport, más BPO, que significa Backport, como dije antes, porque ya tenemos el 6.9.7, entonces vamos a quitar el 6.7.2, pues muy fácil, ponemos Linus, guión, y más G, guión, ok, y ahora, atentos, 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 6.9.7, ok, pues, 6.9.7, no, que yo quería que, ay, ay, por favor, que me se me va la cabeza. Esas cabezas no están bien. 6.7.12, el 6.9.7 que he puesto hace un rato, 6.7.12, 6.7.12, han cantado bingo, han cantado línea, y aquí veis, Linus Images, 6.7.12, más BPO Backport, AMD, 64. Si no os fijáis, que el de Backport, queréis más seguridad, se nota, porque pone BPO, si queréis más seguridad, aquí en propiedades, ok, y miráis, que pone Backport BPO, también, ok, para la anciana, aquí simplemente en versiones, entonces simplemente lo que vamos a hacer es decirle desinstalar, ok, o podemos desinstalar o completamente, yo le voy a decir simplemente desinstalar, ok, y ahora también me dice que va a quitar los Linus Headers, la cabecera del kernel del Backport, porque cuando yo instalo de manera manual una imagen, un kernel, perdón, una versión de kernel de los Backport, también instalo su Header, su Header, las cabezaras correspondientes del kernel, por si luego vas a compilar, compilar con Ana, con Antonia, con Juana, con... otra vez existe, bueno, jajaja de risa, si vas a compilar, pues siempre te hacen falta los Header o las cabezaras del kernel, también se va a eliminar los Linus Header 6.7.12, más BPO, Backport, Backport, nuevamente, ok, le digo que sí que marque, y para asegurarme, estoy quitando la imagen del kernel, los Header, y para asegurarme, aquí donde pone imagen, lo quito, retrocedo y pongo GA-DERS, de manera manual, le he puesto mayúscula, me he equivocado, la mitad, le he dado aquí sin querer, estoy en el teclado Logitech, claro, todavía no le he hecho el tiento. Ahora he puesto otra vez mayúscula, ¿qué está pasando? Déjame, a favor, tranquilo, ¿dónde se quita el bloqueo de la mayúscula? Linus Header, que, ah, otra vez le he puesto el bloqueo, Header, guión, a ver, Linus, guión, Header, Header, le falta nada, ahí está, mira, Linus, guión, Header, guión, 6.7.12, Vemos que este ya se marcó antes, al quitado el kernel, y vemos si nos quedaría algo, pues sí, nos quedaría el common, que el common es una dependencia, common? Common. Common, exacto, common, es una dependencia de los GA-D normales, marcamos también 6.7.12 Linus Header, 6.7.12 más BPO, common, ¿como? Pues con el click derecho, lo marcamos para desinstalar, porque es 6.7.12 de los Backport nuevamente, y luego Linus Caboil, 6.7.12 Backport, también lo vamos a quitar porque se instaló como dependencia cuando instalé yo el 6.7.12 y los Header, muy importante siempre fijarnos, 6.7.12 más BPO, Backport, ok? Y para desinstalar, con esto ya estaría quitando el kernel 6.7.12 de los Backport y los Header correspondientes, el common, el Caboil y el normal, y ya le doy a aplicar, ok? Y esto me desinstala y al mismo tiempo regeneraría el group para que la imagen que os enseñe antes no me aparezca ya este kernel, porque ya lo he quitado tanto el kernel como los Header. No obstante, primero que todo, no obstante nos vamos a ir nuevamente, ahora aquí yo ya puedo esto, me voy a donde pone Estado, no he instalado configuración residual y veis que se ha quedado aquí una cosa de residuo, 6.7.12 Backport, pon, 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 una vez seleccionados, clic, mascar, marcar, marcar para desinstalar completamente, 6.7.12 Backport, 6.9.10 de Liquorice, porque el Liquorice, como visteis antes, tengo el 6.9.11, el 6.9.10 lo desinstalé ya hace tiempo con apt auto remove y se quedó pues el 6.9.10 Liquorice, ahí se quedó esa cosa, ok? Pero no vamos a estorbar nuestra Debian porque yo tengo el 6.9.11 de Liquorice arriba, ok? Ok, este sería el 6.9.10, le digo que sí y se me va de aquí y ya está y ahora ya que no tengo nada, está todo limpio para asegurarme nuevamente, sabiamente, para asegurar nuevamente de que cuando yo reinicie en la lista del group, en la lista de los group, tu villano favorito, para asegurarme de que se me vaya el que he desinstalado de la lista, sudo update group, ok? Y ahora le digo que sí, mi contraseña, me he vuelto a equivocar, a ver si esa, ché, ché, estoy de la pata, ahí el abuelo, ahí el abuelo, está un poquito churururu, ahora acerté, acerté, y ahora fijaos, hemos quitado el 6.7.12 de los backpornos, sí, sí, correcto, pues mirad, ahora ha regenerado el group y ahora tengo el 6.9.11 Liquorice, 6.9.7 backporn, es que han entrado a la habitación, yo es que no puedo grabar tranquilo, por Dios, no puedo grabar tranquilo, bueno, que ya me han interrumpido, cuando me interrumpen ya pierdo, pierdo el hilo, bueno, decía que veis como ya ha quitado de la lista de, en el group, el 6.9.7, el 6.7.12, tengo solamente el 6.9.11, el 6.9.7 que lo instalé hace un rato, de backporn, y el 6.1.0 de repositorio Debian que viene en la ISO, que se va actualizando también sobre sí mismo cada nueva versión, ya no tengo el 6.7.12 de backporn, ya no lo tengo, y sí que no me saldría en el siguiente reinicio, que es parecido esto, o igual simplemente, pero sin el 6.7.12. Ok, bueno, espero que esto os haya servido, y nada gente, como cantaba Isabel Pantoja, cuando usaba Debian, Isabel Pantoja, que es una cantante folclórica muy popular aquí de España, que estuvo también con, estuvo con Curro Jiménez, estuvo con Cachuli, de maravilla, bueno, Curro Jiménez, por Dios, con, eh, ¡puff! Curro Jiménez. Ay, la Virgen del Torero, con Paquirri, con Paquirri, con Paquirri, no con Curro Jiménez, de ahí el niño a Paquirrín y todo eso, que ya es Kiko Rivera, que ya no es Paquirrín, que ya es Kiko Rivera, DJ Kiko Rivera. Es una criminal carita buena, pero mala, la reina de la pista. Iba a hacerle una versión a esa de Kiko Rivera, que ya no se la he hecho. Bueno, como cantaba Isabel Pantoja, aunque sea una folclórica de Betillo de la Garterana, también usó Debian, ¿cierto? Y le cantaba aquello que se me enamora Debian. Se me enamora. Así que dale click, suscríbete ya, con San Orejo Chico, no te arrepentirás. En el mundo lindos juntos hasta el final, con San Orejo Chico, la libertad me es real.